¿Recuerdan esta parodia? Tengo pa'l pase y tengo pa'l skin Sin pantera Pero no tengo ni un solo botiquín Yo no... No, 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 no ¿Se puede saber quiénes son ustedes? Oh, ya veo Me temo que no les puedo decir el camino para salir A menos que me propongan un reto contra mí Bien, no soy fan de hacer este tipo de retos rítmicos contra mis contricantes La verdad, no sé qué hacen aquí Pero si lo que quieren es una batalla de rap La tendrán Bien, comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!